Música Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede explotar Mi cáncer de amor Que tan mal me porte Mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Otro año pasó Muriendo hoy No olvides mi corazón ¿Quién me puede curar Dándome tu amor? Música 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 Si me dejan morir Mi corazón Mi corazón No olvides mi corazón Música 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 En mi corazón, en mi corazón, tu recuerdo de amor me llevaré y con él me consolaré. Y quizás mi amor, feliz seré. Medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres la mujer que me puede probar mi cáncer de amor. Gracias por ver el video.